Música Acabo de concluir una investigación sobre Colombia debe mirar al Pacífico Es parte de un gran proyecto que inicié en la facultad Y había traído desde mi estadía en Europa hace más o menos ya 10 años Donde se escribió un primer libro sobre Colombia frente a la globalización Mirando la opción de la Unión Europea Luego un segundo libro que era Colombia frente al NAFTA North America Free Trade Agreement por sus siglas en inglés Que es Colombia frente a los Estados Unidos, Canadá, México Y el que entrego ahora es Colombia frente a escenarios del Pacífico Que básicamente tiene que ver con Colombia frente a economías emergentes Definitivamente el trabajo recorre los procesos que ha tenido Colombia Desde el punto de vista de las relaciones internacionales Pero más bien las relaciones económicas Una gran dependencia durante todo el siglo pasado de los Estados Unidos Como que el 40, 50% de nuestras exportaciones Todas con ese destino a ese país La segunda economía era Venezuela-Ecuador Después cuando la crisis y la emergencia por supuesto de la Unión Europea El segundo socio comercial fue Europa Los procesos que concluyeron con la Guerra Fría Y por supuesto después de la Segunda Guerra Mundial Dan fuerza a unos bloques emergentes Que definitivamente tienen que ver con el Pacífico Es decir la insurgencia de la China, de la India, de Brasil Y por supuesto de Rusia Lo que se han llamado las BRIC o las economías emergentes Colombia no se puede casar con la mirada solamente a Estados Unidos y Europa Definitivamente en la gran crisis de 2008 La llamada crisis inmobiliaria Los mercados se han disminuido La demanda por nuestros bienes también Y esto hace que Colombia necesariamente tiene que volcarse al Pacífico Y eso se llama hacia la China En este momento todos los analistas ven como que es la nación de este siglo Es el imperio de este siglo Pero por sobre todo que cuando en Europa y Estados Unidos Incluso Japón La recesión los ha golpeado En este momento después de 2008 Incluso la recuperación es muy débil en el caso de Estados Unidos Con altos índices de desempleo Con problemas de deuda pública muy alta Europa igual Con una integración que se ha puesto en duda No solamente por las altas deudas de algunos de sus miembros El problema de España con alto índice de desempleo Portugal, Grecia, Italia misma Entonces Colombia Por necesidad tiene que cambiar el libreto Y pensar en un portafolio donde la China Economía emergente que en los últimos 30 años crece a tasas Promedio del 10% su PIB La India En este caso en la región Bueno Rusia Y en la región Brasil Exigen cambiar la mirada a estos países Eso significa prepararnos para competir Y obviamente vencer enormes retos que tenemos Porque se trata de una economía Que compite con los costos del mercado laboral Que le faltan las materias primas Y sobre todo petróleo, carbón Y ahí Colombia puede jugar un papel extraordinario Pero tiene que competir también con el Brasil Con Chile, con Argentina Con el mismo Perú Que ya iniciaron relaciones con el Asia Pacífico Es decir con China Total que Colombia tiene que armar su bloque Preferiblemente con Mercosur Avanzar muchísimo en procesos de ciencia, tecnología e innovación Donde tenemos Un enorme retraso frente a estos países Y donde Colombia tiene que también superar los problemas de infraestructura No tiene vías, no tiene ferrocarriles No tiene como sacar sus puertos al mercado Y eso hace costosísima la competencia de nuestros empresarios Agréguesele a eso la revaluación actual Donde el peso se revalúa frente al dólar y a las monedas duras Y obviamente hace muy difícil que nuestros exportadores Puedan competir en los escenarios internacionales Y un fenómeno final que trato en el libro también Pero no menos importante el de la corrupción Que se lleva muchísimos recursos importantes Que bien podrían colocarse en áreas estratégicas del país Como educación, vivienda, salud Y por supuesto mejorar los índices de distribución de la riqueza Todos estos temas se recorren en el libro que se llama Colombia O en la investigación Colombia Frente a los escenarios del Pacífico Que estoy entregando a la Escuela de Economía También buscando mi promoción a profesor titular De esta extraordinaria Escuela de Economía Y de esta facultad Que fue no solamente mi cuna donde me formé Como economista Sino donde sigo como profesor En la condición de asociado Ya casi por más de 30 años